Oye, vámonos a otra cosa, resulta que programa Chafa de TV Azteca. ¿Cuál? Pues mañana, mañana es sábado, ¿verdad? Sí, claro. Mañana se estrena Todos a Bailar, Todos a Bailar en TV Azteca. Ya te la sabes. Pues esa es una canción que yo creo que en eso se basaron, ¿no? Para ponerle Todos a Bailar. Todos a Bailar es el nuevo reality show. Hagan de cuenta, es el hijo perdido, sin presupuesto, en ácidos de Bailando por un Sueño, de Mira a Quién Baila, ¿no? De Dancing with the Stars, del que me digan. O sea, es una fórmula probada, hecha aquí y en donde revisemos. Y entonces ahora se llama Así, Todos a Bailar, y la conductora será Ingrid, coronado en su gran regreso a la pantalla de TV Azteca. Después de muchos años, ¿no? ¿Qué serán diez? ¿Qué? Diez años. ¿De qué estás hablando? Que se fue Ingrid. No. No, tiene como tres. ¿Tres? Sí, más o menos. No. Oye, vamos a poner aquí en la pantalla a los del elenco, a los ocho participantes. Son ocho equipos que el líder, te digo que es como Bailando por un Sueño, pues el líder es el famoso, ¿no? Mira, está Mariana Botas, que estamos así un poco confundidos, ¿qué anda haciendo acá? Pues sí. Porque ya ves que estaba en la familia de diez. Sí, es, claro. Ajá, del equipo se llama Los Apasionados, ¿ok? Está Natalia Juárez. ¿Quién es Natalia Juárez? Natalia Juárez. Ay, por favor, presentenme. Es la capitana de los modernos García, por lo menos. ¿Pero quién es? Eh, pues no, bueno. No, ¿verdad? ¿Tú lo ubicas? No. Está Natalia Alcocer. Al ser de Hexatlón o de algo así, ¿no? Algo así, yo creo. Natalia Alcocer, que es de, estuvo en Survivor, ¿no? Ajá. Es una chica altota, 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 ¿no? Altísima. Es raro ver a una mujer tan alta. Está, es muy alta y muy guapa, la verdad. Denis Arana. Muy chaparrito. Oye, Denis Arana, pues ya va a pasar también, ya es como Alicia Machado, ya en todos los realities. Estuvo en la academia, pasó por Survivor y ahora va por, por todos a bailar. No estuvo en el de Venga la Alegría, de casualidad. No. Luego, acá están otros, eh, los otros cuatro. Luis Fernando Peña, de Amarte Duele. Amarte. De la película, ¿no? De la película, es el capitán de los luchones. Ernesto Cazares es el capitán de los fantásticos, él viene de. El picano Exatlón. Exatlón. También ya es de todos los realities. Gary Centeno, que es de. Survivor. Survivor. Que, y Patricia Gallo, que es de MasterChef, que es actriz y que es bien liosa. ¿A poco? Sí, es bien conflictiva. Me acuerdo que en MasterChef le hacía mucho lío. Svay de Cata, nos dice Natalia Juárez, es una ex divina de Atrévete a Soñar.